¡Suscríbete! ¿Por qué te alejas de mí? Hoy te pregunto y quiero una explicación Si yo nunca te mentí, sigamos juntos, todo fue una confusión En esa fecha de abril, con mi conjunto yo te llevé mi canción Sin saber que desde allí, por otro asunto se convirtió la cuestión Ese día de madrugada te desperté en tu balcón Pidiéndote en mi tonada una rectificación De que volvieras mi amada de nuevo a tu fundación Pero palabras malvadas de gente sin compasión Que la tenían informada de noticias que no son Pusieron su alma cerrada y duro su corazón Música El día en que te vi partir, un saucelito triste canto su canción Y yo me sentí a morir a caballito por mi desolación Ahora me toca vivir en este sitio sin que la imaginación Traiga recuerdos de ti, un momentico pues sería mi perdición La brisa de la alborada me trajo consolación Aquella noche estrellada me brindó la inspiración Y al final de la jornada tenía esta composición Si el amor un día se acaba por falta de comprensión Hay que empezar de la nada con mucha resignación Y aguantar la apuñalada que recibe el corazón